Estamos hablando de canciones, tú que eres el que manda aquí, ¿con quién tengo yo que hablar para hacer el remis ese de Jorge Salvador? Jorge Salvador, Jorge Salvador, Jorge Salvador, que le tiene ritmo y corazón, Jorge Salvador, Jorge Salvador, es un gran tipo, da exclusión, Jorge Salvador, Jorge Salvador, Jorge Salvador. Jorge Salvador, 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 Jorge se pone a hablar como si estuviese en la tele, por favor, respeto. Esa canción es preciosa, ¿eh? Yo me la canto muchas veces en la ducha. Jorge Salvador. Es pegadizo al ritmo que tiene. Jorge Salvador. Oye, haz una cosa. Haznos una versión. Haznos si te apetece, así. Una cosa, lo que tengo ahora mismo es el baile. Si queréis os puedo hacer el baile de Jorge Salvador. Vale, vale, vale. ¿El baile dónde lo puedo hacer? Vamos aquí, si quieres. Venga. Dame. Aquí. ¿Aquí? Atención defensiva. A la de tres, ¿no? En directo cuando son las 10 y 54 minutos. Jorge Salvador. Jorge Salvador. Tiene, tiene, tiene. Tiene el cuerpo. Jorge Salvador. Me encanta. Jorge Salvador. Es un buen tiempo. No hay discusión. Jorge Salvador. Jorge Salvador. Tiene, tiene, tiene. Tiene el corazón. Creo, creo que hemos conseguido otra cosa esta noche y es amargarle el verano a Jorge Salvador. Le hemos dado la vida a Martín. Va a tener un verano que no se le va a olvidar en la vida. Por favor, hagamos la canción y ponemos tu versión la semana que viene, cuando tú quieras. Yo, en vez de poner la de Leonardo Dantes, hablamos con él por los derechos y un poco un día la tuya y un día la otra. De acuerdo, me encantaría. Vale, y ahora vamos.